El fin de semana arrancaron las audiciones de Pequeños Gigantes en Tijuana, por lo que la conductora de dicho programa, Galilea Montijo, no perdió la oportunidad de conocer a los pequeñitos. La Montijo se ha caracterizado por ser una mujer muy sentimental, por lo que la producción de Pequeños Gigantes le tiene prohibido ir a todas las audiciones pues su corazón interviene en sus elecciones, por lo que las cosas se salen de control. Cabe destacar que este año habrá un quinto elemento, el cual será elegido por sus actitudes en el deporte, ya que por medio de competencia ayuda a su equipo. Haz clic sobre el enlace para ver el emotivo.